Dasuri, jugador del partido, ¿cómo te sentís de ser jugador del partido y que abriste la brecha a este triunfo? Bueno, primero que nada honrar y gloria a Dios que nos permitió sacar el triunfo. Esto es de todos los muchachos, gracias por el esfuerzo y bueno, gracias a la afición que se hizo presente, contento pues por esta denominación y bueno, a seguir trabajando que lo que se viene es más complicado todavía. Bueno, ganaron y con contundencia. Sí, sabíamos que en nuestra casa íbamos a ser muy fuertes, no podíamos salir confiados ni relajados y bueno, creo que eso fue el punto de partida de todos. Creo que salimos con muy buena actitud, lo que nos pidió el profe y bueno, ahí está plasmado dentro del terreno del juego y gracias a eso se nos dio el resultado. ¿El objetivo es llegar a las últimas instancias de esta liga con Kaká? Sí, la verdad es que tenemos mucha ilusión, queremos llegar a la final y ganarla, pero bueno, vamos paso a paso, ahora pensar en el siguiente rival y bueno, esperemos que podamos seguir haciendo las cosas bien, corregir errores que obviamente también tuvimos y bueno, nada, agradecerle a la afición que se hizo presente. ¿La Liga Deporteo de la Julián se podría ser el próximo rival? Sí, bueno, ahí estuvimos también viendo a la Liga, pero bueno, en el fútbol nada está escrito, todavía les queda un partido y todo puede pasar, entonces ahora, como te digo, a descansar y esperar a la Liga o Alianza de Panamá. Gracias a ustedes. Gracias.